El IBEX 35 ha extendido este miércoles su gran rally alcista del mes de marzo y ha subido un 1,09% en la sesión hasta alcanzar los 11.111 puntos, lo que le ha permitido renovar sus máximos desde 2017. Por valores, los más altistas dentro del selectivo español han sido Acciona Energía, Acciona e IAG, que se ha visto favorecida por la previsión de buenos resultados de JP Morgan. Además, Inditex ha avanzado posiciones beneficiada por las fuertes ganancias de H&M tras publicar sus resultados y también ha destacado el buen comportamiento de Solaria y Endesa. Mientras, a la cola del índice se han situado Banco Sabadell y Repsol. Esto se ha producido después de conocer que el IPC de España en el mes de marzo repuntó al 3,2% por la electricidad y los carburantes, mientras que el IPC subyacente se moderó al 3,3% en tasa interanual, su nivel más bajo desde noviembre de 2022.